En Galicia se come mucha carne y mucho pescado, pero las opciones vegetarianas y veganas están empezando a ser más populares también. Pero las comidas tradicionales son el pulpo a feira, o también es conocido como pulpo a la gallega. Generalmente se come con cachelos, cachelos son unas patatas cocidas. Y es pulpo cocido, cortado en rodajas con pimentón ahumado, dulce y picante, sal de mar, aceite de oliva y está puesto sobre unas patatas cocidas. Y está muy rico. También se come mucho el cocido gallego. El cocido gallego es un tipo de sopa que lleva grelos, que son como unas verduras un poco más amargas, de hoja más dura, típicas de Galicia. Tiene grelos, tiene generalmente carne de cerdo, lacón, que sería parecido al jamón serrano, pero cocido. Y también lleva patatas. Las patatas se comen mucho en Galicia, patatas y cerdo y ternera.